¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo me encargo de este imbécil ¿Qué diablos es esa cosa? Doctor Bard Oh, gracias a Dios ¿Sabes cuánto tiempo he esperado para contactar a alguien? Descuide, vamos a sacarlo de ahí Solo dígame dónde está Estoy atrapado en un maldito hospital Rodeado de todo tipo de abominaciones Solo envía a los Stars Ellos habrán qué hacer No, negativo RPD también cayó ¡Entonces solucionalo! ¡Umbrella se volvió loca! ¡Están matando a los investigadores! ¡Soy el único que sabe cómo hacer la vacuna para detener a los zombies! Así que puedes quedarte como idiota ahí sentado O enviar ¡Enviar a alguien que sea capaz de sacarme de este maldito lugar! Yo iré por él Sí, podrías Pero ya escuchaste lo que dijo No podemos entregarlo a la compañía No es para lo que nos llamaron Es la misión de Mikhail Revisaré la computadora para intentar encontrar la localización del dock Jill, ¿qué sucede? ¿Descarriló? ¿Alguien está herido? Jill ¡Ah, mierda! ¿Espera, qué? Jill Jill, ¿qué sucedió? ¡Responde, Jill! D, tengo que irme Adelante Yo me encargo de bar Jill ¡Hey! Respóndeme Maldición Tyrell, ¿me copias? ¿Qué sucede? Jill ha sido infectada La... La llevaré al hospital Tal vez el Dr. Bart pueda salvarla Bien, te veré ahí Estarás bien, Superchica Te tengo ¡Pelea, Jill! ¡Pelea, Jill! Te conseguiré la vacuna Mi nombre es Nathaniel Bart Jefe del PRC Septiembre 29 11pm Estoy muy consciente de que mi tiempo se acota Rezo y espero que haciendo esta grabación La verdad salga a la luz Y así restaurar algunas partes de honor a mi nombre Todo lo que ha sucedido en Raccoon City comenzó Con la liberación de un arma biológica conocida como el virus T Mi empleador, la corporación Umbrella, fue quien diseñó este virus Y ordenó a mi equipo el desarrollar una vacuna Lo cual conseguimos Guardo muestras de esta vacuna aquí en mi oficina El resto está almacenado bajo tierra Pero esos malditos hijos de perra ¡Quieren destruirla! No quieren que el mundo se entere de lo que han hecho Así que están intentando borrar toda prueba de que el virus existió Ahora no soy un tonto Sé que ellos no quieren Dios, Jill tenía razón Y confió en mi de todos modos ¡Mierda! ¡Vamos! Esto debe funcionar ¡Demonios! Tyrell ¿Qué diablos pasó? Atención a todos los ciudadanos El contagio que se ha extendido por toda la ciudad se ha designado como incontenible El primero de octubre, Raccoon City será completamente destruida con un misil nuclear Todos los residentes capaces y razonables deberán evacuar inmediatamente Este no es un simulacro Atención a todos los ciudadanos Amigo, eso es en un día Aún hay personas en la ciudad ¿Y crees que al tío Sam le importa una mierda? Mierda, ya ha llegado Debes descansar Yo me encargo Si te gustó el video no olvides en darle like y comentar Y suscribirte al canal para próximos videos Y si ya estás suscrito No olvides en activar la campanita para próximos videos Yo soy Dami Saiyan Hasta la próxima Center de Innovación Mónica Música Municipal Música